Este no es un tapir cualquiera, persiste en hacer historia. Primero, formó parte del zoológico privado de General Noriega. Ahora, en el Summit, dio a luz al primer tapir nacido en cautiverio. Cuando llegué allá abajo al rato, me dijo el señor que ya estaba un conejo adentro. Y era un conejo pintado ese. Y era el tapircito. Con 19 días de nacida, les presentamos a Houston. El nacimiento de Houston no pudo ser más oportuno. Coincidió con la inauguración de un área natural para tapires única en el mundo, construida con la cooperación del zoológico de Houston. ¿De qué importancia es este sitio aquí en Panamá? Bueno, es importante porque realmente esta especie que está en peligro de extinción, aparte de que sea el mamífero más grande, lo que queremos es ayudar a reproducir esta especie en cautiverio, ya que, como digo, es una especie que está en peligro de extinción. Y es importante para los panameños que sepan más sobre esta especie que es nativa de este país. Se preguntarán, ¿por qué este tapircito ha traído suerte a Panamá? Muchos turistas nacionales y extranjeros que vienen al parque siempre están preguntando ahora que está el nuevo exhibidor, dónde está el exhibidor de los tapires. Pero como esta es la novedad ahora mismo, siempre están buscando dónde está el exhibidor nuevo de los tapires. Y vienen muchos niños. Nosotros venimos con el personal del zoológico de Houston, donde les enseñamos al personal del Summit cómo diseñar este nuevo área para exhibición de los animales. Me parece excelente que hagan cosas así como esto, porque de verdad nos ayudan y los niños pueden crecer y así mismo transmitirlo a otras personas. Pocos saben que los tapires son muy inteligentes y que nos ayudan a la recuperación de los bosques al ser grandes dispersadores de semillas. Sin embargo, es una especie perseguida por el hombre. En El Salvador ha desaparecido, en Honduras casi. En Costa Rica se lo ve poco y aquí la información es muy escasa. Y nuestra recomendación final para todos ellos que están en el monte y ven uno de estos animalitos en forma salvaje, por favor, ya no los casen más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!